Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al hoy porque quiero, como siempre antes de darles con la charla de hoy varias cositas. La primera es una mala noticia y es que Tito Tintero lo cerraron antier. Antier no, el fin de semana. Entonces estoy viendo qué hago para esa situación. Entonces no sé dónde van a hacer las charlas, pero seguramente cerca de Tito Tintero para no aporrear mucho el asunto de movilidad. Pero bueno, a lo mejor en el mismo Tito Tintero, pero sin el servicio de Tito Tintero. Eso es otra cosa que puede pasar. Pero para que sepan de una vez que estamos buscándose también. Igual las charlas se van a hacer. El martes 11, la cultura del Sound System, viaje en sonoro por el mundo. Esa es una charla gracias a Invasión. Por ahí está Cuca, que le pueden pedir la programación del festival. Viene Luis Fernando Buitrago, que hace parte del festival de los organizadores y Carlos Mojica, que es don Alirio desde Barranquilla. Y el día jueves 13 viene Paula Jiménez con La rara es la felicidad, mitos y realidades de la felicidad. Ella es fundadora del Laboratorio de la Felicidad. Eso es lo que tendremos el día jueves. Repito, el lugar, estamos ahí en la solución. También recordar que lo doy porque quiero oír el aporte voluntario. Pasan dos tarritos. Uno es el del aporte voluntario, el otro es de calcomanías para que ustedes se lleven. Lo tercero es que yo hablo duro, yo normalmente no necesito micrófono, pero hay un micrófono. Si alguno no escucha, sobre todo los de atrás, que a ellos no les gusta esa atrás. Pero si alguno no escucha bien, dígalo, levante la mano, dígalo. No puede empezar sin micrófono, también es cierto, sacamos el micrófono y solucionaba el problema. Y bueno, entonces tenemos a Juan Ignacio Martínez, una semana muy internacional, ¿cierto? Sí, es muy venezolano el martes y tenemos a una rentina que está hace rato por acá con pensamiento, emoción y acción. Él es master coach ontológico. Muchas gracias. Todo tuyo. Un aplauso para él. ¿Me escuchan ahí atrás? Sí, me escuchan bien, porque así ponemos el micrófono, sino como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Bueno, como les decía, yo soy Juan Ignacio Martínez, soy master coach ontológico. Ya, digamos, vivo hace 10 años acá en Colombia, por distintos lugares de este país. Y lo que yo voy a traerles es como presentaciones, digamos, una... Yo soy, digamos, estudiante de neurociencias. No soy neurocientífico, soy formador. Me gusta enseñar acerca de lo que es el cerebro y cómo funciona. Por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos y hacia dónde apuntamos con, digamos, con las distintas acciones y actitudes que tenemos todo el santo tiempo. ¿Sí? Como les decía, la presentación que voy a hacer con ustedes, les pediría también que la hagamos un poquito interactiva, que se animen a interrumpirme cuando vean algo que les parece interesante, que puedan llegar a aportarnos algo corto. Que nos puedan aportar y digan, ¿sabes qué me gustó esto? No me gustó. Me parece bueno. Uy, qué loco esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, maravilloso. Entonces, esperen que voy a manejar el aparatejo. Vale, dale. No, estoy al revés. Pará que lo agarré al revés. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro, ¿sí? Lo que es el cerebro. El cerebro... Vamos a diferenciar algunas cosas acerca del cerebro. Vamos a ver de qué se trata, dónde estamos parados, lo que es mente, lo que es cerebro, básicamente, lo que es físico y lo que es volátil, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es el neocórtex, ¿sí? Que es donde está la razón, dónde está aquello que nosotros pensamos como razonamiento en específico. Es decir, nosotros decimos a las personas, por ejemplo, a ver, estoy en mi computadora, tranquilo, trabajando, haciendo mis cosas, todo lo más bien. Mi cerebro está pensando, está funcionando, está haciendo cosas todo el tiempo. Y de repente ocurre que viene alguien y sin querer pisa el cable de mi computadora y me apaga después de haber trabajado durante dos horas en un problema en donde yo ya lo había resuelto, lo había escrito y todo. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Me apagó el computador, se me perdió todo. Mi cerebro racional lo primero que va a hacer es pensar, ¿qué hago? ¿Lo mato o no? ¿Sí? Es lo primero que voy a pensar, ¿sí? Pero la razón me va a llevar a pensar y mirar que al lado mío hay un pequeño niño que me dice, mirá papá, te hice un dibujito. ¿Sí? Entonces mi razón va a hacer que yo piense y digan, no, mejor no lo estrangulo. Veo cómo recupero lo que hice, todo el trabajo que hice. Eso es lo que hace nuestra parte del cerebro racional o donde está la razón. Vos avísame si me voy mucho porque yo camino mucho. ¿Dale? Dale. Entonces, después tenemos el cerebro límbico que es el cerebro que está de moda. ¿Sí? El cerebro límbico se ocupa específicamente de nuestras emociones, de aquello que sentimos, de aquello que nos pasa. El cerebro límbico guarda en su parte que le corresponde dentro del cerebro, él guarda específicamente todas aquellas cosas que nos pasan como algo muy fuerte. Es decir, si nosotros tenemos un accidente, el cerebro límbico lo guarda ahí y no solamente lo guarda como una emoción fuerte, sino que lo guarda en imágenes y hasta nos acordamos de todo lo que nos pasa. Les voy a dar un ejemplo de esto. ¿Sí? Un ejemplo muy corto. Y se resume en pocas palabras. Y es cuando decimos nosotros, si fue gol de Yepes. ¿Se acuerdan de eso? Es tan fuerte la emoción que a ustedes les causó como colombianos haber perdido con Brasil en un pleno mundial y jugando tan bien que no les cobraban el gol a Yepes. Y les puedo asegurar que su cerebro límbico les indica exactamente, en el momento que yo se los dije, les indica exactamente en dónde estaban y en qué lugar estaban viendo ese partido. ¿O no? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí o no? O sea, su cerebro límbico lo que hace es atentar contra ustedes, a favor y en contra. ¿Sí? Porque así como puede llevarnos a grandes emociones, como puede ser un primer beso, como puede ser la primera vez que vi a la mujer de mi vida, ¿sí? O cuando vi al hombre que no... ni me toques, ¿sí? O sea, no te me acerques. O sea, todas las cosas que son buenas y malas se alojan específicamente en cuanto a lo que es emotivo dentro del cerebro límbico. ¿Sí? Después tenemos el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano lo que hace es, o es causante de todo lo que es movimiento. ¿Sí? Todo lo que es reproducción, comer, escaparme, dormir, despertarme. ¿Sí? Ahora, estos tres cerebros, por así decirlo, que están repartidos, hay más partes del cerebro, yo solamente quiero traerles tres, trabajan a la vez unas con otras, ¿sí? No se pueden desasociar. Más bien, están asociadas todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos ganas de comer, generalmente, hablamos con alguien, che, comemos algo, ¿te parece? Entonces, empiezan las emociones a pensar, pero ¿qué como? ¿Qué me gustaría comer? Y la razón dice, bueno, mirá, ayer comiste, no sé, espaguetis, hoy no comas espaguetis, comete fideos, comete otra cosa, comete, no sé, un pescado. ¿Sí? Pero, lo importante, o lo que yo quiero rescatar con ustedes en el día de hoy, es la importancia de este cerebro, que lo voy a señalar, es este, es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que es el primer cerebro que apareció en el hombre. Quiero que entiendan algo que para mí es muy importante. Cuando nosotros hablamos del cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia del hombre, es el que ante un peligro o un evento sale corriendo, es ante cualquier situación, ya sea buena, o sea, ya sean malas de supervivencia, el cerebro reptiliano actúa inmediatamente. Pero, está regido también por el cerebro límbico y el neocórtex. Si en este momento ustedes estuvieran viendo una película de terror, cuando se asustan, o sea, ante un evento que les ocurre desde la televisión, o desde el cine, donde estén, el cerebro reptiliano actúa inmediatamente para que ustedes salgan corriendo. ¿Sí? Porque les produce una emoción, el cerebro límbico, del cual los invita a decir, uy, 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 para dónde rajo, qué pasa. Si acá hubiera un ruido fuerte, todo el mundo se asustaría, pero de una. ¿Sí? Entonces, el neocórtex les va a decir, no, 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 para, no huyas, que es una película. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros no entendemos, no razonamos bien lo que estamos pensando, y nuestras emociones disparan constantemente un gran drama, es decir, es decir, estamos todo el tiempo pensando de que no somos lo suficientemente aptos como para vivir en este mundo. ¿Sí? El cerebro reptiliano, como a él solamente le importan dos cosas, que es solamente pasarla bien y vivir, va a hacer la cuenta, desde el momento en que yo empecé a pensar lo que estoy pensando, va a hacer la cuenta exacta de cuánto tiempo de vida me queda. Y esto es vital. ¿Saben por qué? Porque en el momento que el cerebro reptiliano detecta de que yo estoy pensando mal todo el tiempo, o que estoy bajoneándome todo el santo tiempo, va a matarme. ¿Sí? Va a matarlos. Porque él de alguna forma tiene que detener ese instinto que ustedes están teniendo a través de sus otras emociones, y de su propio razonamiento. El cerebro funciona así, a favor o en contra. Y el cerebro básicamente siempre piensa ante un evento, si me cayó esta cerveza al piso, el cerebro piensa, o el cerebro de él, va a pensar que se va a morir. Siempre define el cerebro entre vida y muerte, nada más. No es de otra forma. Entonces debemos cuidar cada pensamiento que nosotros tenemos, que nos produce una emoción, y a su vez tenemos que cuidar que nuestro razonamiento, que es la parte que tenemos acá arriba, el razonamiento, diga, no, para, 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 mejor empecemos a pensar diferente en cuanto a esto. Ahora bien, si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de los tres cerebros manda por sobre todos, cuál, digamos, dentro de las tres opciones que ustedes tienen? ¿Quiénes de ustedes creen que el neocórtex es el que manda, el que dice lo que hay que hacer y lo que no? Levanten la mano. Perfecto, uno. ¿Cuántos creen que el cerebro olímpico? Perfecto. ¿Y el reptiliano? El 95% de las decisiones que tomamos son emocionales. Las maneja el cerebro olímpico. El otro 5% la manejan los otros dos. Así que, como en el cerebro olímpico lo que se guarda son las emociones positivas y negativas, hay que ver qué guardamos ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Me miran y yo me estoy asustando. No, mentira. La idea es que entiendan que conforme a lo que ustedes piensen, van a tener resultados buenos o malos. Esto que parece un cliché, los budistas los vienen enseñando hace 3.000 años. El que no cuida su cabeza, es porque alguien la está cuidando por él y esperemos que sea bueno. Si no, estamos al horno con papitas pae. Eso es una verdad que tenemos que aceptar. ¿De verdad? ¿Sí? Entonces, voy a ver, voy para atrás. Entonces, las tres partes del cerebro funcionan tanto por información externa e interna. Sí, decime. ¿Todas funcionan todo el tiempo? Usamos el cerebro todo el tiempo. Todo el tiempo estamos usando el cerebro. No es que no usamos el cerebro. O sea, usamos todo el cerebro, ¿sí? Pero usamos para razonar y para tomar decisiones, cosas, solamente el 2%. Es decir, nuestro razonamiento usa un espacio del, digamos, si hablamos de 1 a 10, usa solamente 2 para resolver un tema. Que lo tenemos aquí adelante, que en otra charla te lo puedo llegar a explicar. Pero sí usamos el cerebro todo el tiempo. No es que no usamos el cerebro todo el tiempo. No somos personas que podemos hacer dos cosas a la vez. Eso es mentira. No se puede. No se puede, digamos, hacer dos cosas a la vez. En este momento, por ejemplo, ustedes están inhibiendo algo y escuchando al bebé. ¿Sí? ¿Ven que no se pueden hacer dos cosas a la vez? ¿Sí? ¿O por qué? Porque me escuchan a mí, prenden, digamos, dentro de su cerebro, se prende el estado de atención hacia mí o se apaga hacia mí, se prende hacia el bebé. No te vayas. Entonces, la idea es que no... O sea, usamos todo el tiempo el cerebro, pero no usamos todo el tiempo la misma parte del cerebro. ¿Está bien? ¿Contestaba tu pregunta? ¿Sí? Maravilloso. Entonces, las tres partes del cerebro funcionan tanto por información externa como interna. Es decir, nosotros recibimos información a través de la palabra, a través de lo que vemos. Hoy, la ciencia dice que lo que más pesa en el hombre es lo que ve, porque está conectado directamente en un tercio, el cerebro está conectado en un tercio por medio de lo que ve. Y quizás ahora les voy a hacer algo que va a resultar medio confuso, pero nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Si no, un ciego no se podría desplazar. Un ciego de nacimiento no podría desplazarse por ningún lado. Y cuando ustedes cierran sus ojos y conocen ciertas imágenes, pueden andar por su casa con la luz totalmente apagada porque la conocen. Entonces, su cerebro les dice por dónde venía. Entonces, no vemos con los ojos, sino con el cerebro. ¿Está bien? Bien. Entonces, este ciclo de pensamiento, emoción, acción, que es lo que estamos viendo ahora, y con lo que yo debería haber arrancado, es bastante importante que entiendan lo siguiente. Todo lo que digo de aquí en adelante, o desde que empecé la charla hasta acá, no es verdad. ¿Sí? Los científicos, o aquellos que estudiamos ciencias, o los que estamos involucrados en la ciencia, tenemos una soberbia, si se quiere, de decir que todo lo que es científico es palabra santa. Y no es verdad. No es la última palabra. Si no, recuerden que antes creíamos que la Tierra era plana. Hasta la llegada de Cristóbal Colón, que dijo, no, para mí es... No sé si fue Cristóbal, pero la historia nos cuenta que fue él. ¿Está bien? Entonces, la idea es que todo lo que yo les diga de aquí en adelante, es una mirada. De la cual ustedes pueden tomarla, o pueden decir, no, la verdad que estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Van entendiendo? ¿Van siguiendo? Sí. Maravilloso. Entonces, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es un sistema de neuronas asociadas. ¿Sí? Eso es lo que es un pensamiento. ¿Sí? Es un sistema de neuronas asociadas. ¿Podés venir un segundo? ¿Me ayudás un segundo? Un toquecito nada más. Sí, sí. Gracias, total. Por eso no te gusta sentarte adelante, ¿no? Bueno, digamos, neurona A, neurona B. ¿Sí? Resulta ser que viene neurona A y me dice, che, yo quiero aprender a jugar tenis. ¿Sí? Entonces, dame tu mano y agarrate de acá. Pone la otra mano que así se va. Ahí es. Entonces, nosotros acá en este momento tenemos neurona A y neurona B asociadas a una idea. ¿Sí? Ahora, resulta ser que va pasando el tiempo, yo sigo jugando tenis. Entonces, me agarro de la segunda. ¿Sí? Tengo dos, ya. Tengo dos. Hasta que llego a un total de esto, y nos enamoramos, este, no. Este, cuando yo llego a este punto de neurona A y neurona B juntas, empezamos con una sola idea que formó una cadena neuronal. ¿Sí? Cuando yo llego a este punto, ya están actuando no solamente una neurona, sino 20 billones de neuronas. ¿Sí? Eso es lo que se transforma en un hábito. Y por eso es difícil de romperlo. Gracias. Muy amable. La idea es la siguiente. Que cuando nosotros nos proponemos hacer algo, ¿sí? Desde un pensamiento, las neuronas comienzan a asociarse en pos de una meta. Esa meta va a formar un hábito, ya sea bueno o malo. ¿Sí? Si yo tengo el hábito de fumar, voy a seguir fumando, y mi cuerpo me lo va a pedir. ¿Sí? Llegado el caso que yo continúe con eso. Yo la mentiría, o sea, para mí bien, yo nunca fumé. No sé lo que es una borrachera. Tengo 49 años y no sé lo que es una borrachera. ¿Sí? Nunca, nunca fruto. Entonces, ese hábito no se me formó. Y hay gente que me dice, ¿y cómo se divierte sin eso? Yo me divierto, yo la paso bárbaro. ¿Sí? Pero es lo que yo elegí. Entonces, conforme a lo que uno elija, va a tener ciertos resultados de lo que le pase en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, un pensamiento es un sistema de neuronas asociadas. ¿Me fui otra vez para atrás? ¿Qué es una emoción? Una emoción es un pensamiento sin palabras. ¿Sí? Y acá voy a entrar en lo que soy yo. Juan Ignacio, el argentino. Ustedes que están acá, saben que los argentinos tenemos la fama de ser la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Entonces, en este momento, en el momento que ustedes pueden, que empezaron a escucharme, quizás se empezaron a pensar, uy, este boludo, ¿qué nos va a carajo lo va a decir? Porque es lo que pensaron. O pensaron, oh, mirá qué chévere cómo habla este tipo. Pero ninguno me lo dijo. ¿Se entiende? Yo lo presupongo. ¿Sí? Y a su vez, yo digo de ustedes esto. ¿Se entiende? Lo estás pensando, ¿no? Pero pasa así. Es muy común que nosotros tengamos pensamientos sin palabras. El, no me acuerdo exactamente, no les quiero mentir, pero más de un 75% de nuestras conversaciones son con nosotros adentro. Entonces, debemos también vigilar qué es lo que estamos pensando. Porque lo que pensemos es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Y nuestro cerebro se va a encargar de que lo llevemos adelante. Eso, ténganlo, pero por seguro. Entonces, ¿qué es acción? Es actuar sobre la información recibida. Hola. Hola. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamás? Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Ahora bien, ¿por qué hago esto? Porque cuando yo me extiendo a saludarla a ella, ¿ella qué hace? Fíjense, porque entiende una información que es tácita, que es de un saludo. Y ella corresponde a mi saludo, con lo cual actúa sobre una información que ella tiene en su cerebro y con lo cual responde a algo. ¿Se entiende? Nosotros respondemos a las cosas que respondemos por lo que tenemos entre oreja y oreja. Así que si lloran por una película es porque su cerebro les está diciendo que llore. Si se conmueven con algo es porque su cerebro aprendió eso. Un niño nace con dos temores nada más. El modo, o sea, el temor al vacío, ¿sí? Al caerse, un temor al vacío, o nace, o sea, nace con ese temor al vacío o a los ruidos fuertes, dos temores. Todo lo demás, chicos, son cuestiones aprendidas. Cuestiones aprendidas. Por eso la gran responsabilidad que tenemos para con los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero para los que tienen hijos tienen una gran responsabilidad de cómo cuidan la psiquis de sus niños porque esto arranca desde cero a ocho años. Ahí, digamos, es el momento o el tiempo en que, bueno, me dijeron que no digan malas palabras pero no puedo, es donde les cagamos la cabeza. A mí me dijeron no digan malas palabras, usan lenguaje bueno, yo no puedo, chicos, si hay algo que no puedo hacer eso. Entonces, de cero a ocho años o les hacemos creer que son lo mejor o les cagamos la vida. Ustedes son lo que son porque sus padres lamentablemente les han cagado la vida, pero no porque ellos porque ellos crean que está mal o lo que les enseñaron está mal, sino porque ellos nunca les enseñaron acerca de emociones. Nosotros tenemos ese gran piruideje de aprender ahora. decimos. ¿Qué tan fácil es entonces desaprender algo? Es tan fácil o tan difícil como aprendiste el mal hábito, por ejemplo. Te va a costarlo mucho, pero lo que pasa es que al cerebro le gusta lo nuevo pero no le gusta el cambio. ¿No le gusta qué? El cambio. Al cerebro le encanta lo nuevo. O sea, ustedes escuchan mi voz y para los que escuchan una voz de un argentino o para mí cuando yo escucho sus voces en cuanto colombianos a mí me encanta. Ahora yo estoy acostumbrado a eso, pero aprender y desaprender te va a costar exactamente lo mismo. Es laburo y al cerebro no le gusta trabajar. Te va a autoboycotear. Siempre. Porque cuanto menos energía gaste cuanto menos te hagas mover miren, yo les voy a hacer un ejemplo que es un ejemplo muy bobo, estúpido, marca cuco, pero es real. Crucen los brazos. Crucen los brazos. ¿Sí? Ahora crucenlo del otro lado. Yo tengo esta mano acá, crucenlo del otro lado. Y vean lo incómodo que es. Así está acostumbrado su cerebro a manejar un cierto status quo que no los deja avanzar. Y su cerebro va a estar todo el fucking tiempo pensando en detenerlos. ¿Sí? Decime. Entonces digamos que quitar un hábito o cambiarlo o removerlo no es tan pasible sino más bien como crear un nuevo hábito. O sea, un nuevo hábito que cree una cadena lograr más fuerte que el animal hábito. Exacto. La neurociencia hoy dice que no que digamos no podés eliminar absolutamente nada de tu cerebro. Nada. Lo que podés hacer es reemplazar. ¿Sí? Con un nuevo hábito. Con una nueva forma de pensar y con un nuevo trabajo. Pero es trabajo y al cerebro no le gusta. Yo le voy a la voluntad. ¿Cómo? Yo no le voy a la voluntad. No te escucho bien. Yo no le voy a la voluntad es una parte porque también o sea vos tenés que tener voluntad para levantarte e ir a trabajar. Por ejemplo así no te guste tu trabajo. ¿Sí? Y eso es algo que vos digamos lo encerrás o tu cabeza lo encierra dentro de algo que es decir bueno tengo que pagar cuentas tengo que vivir tengo que salir con mujeres tengo que hacer cosas. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde ven bien. Pero entonces no sería muy asociado el término laboral con cambiar no. Porque a la hora de No, es parte. Yo dije que es parte porque es tiene que ver con un trabajo que vos tenés que hacer. O sea yo ojalá pudiera contratar a alguien para que vaya al gimnasio por mí. ¿Se entiende? Y tener un cuerpo privilegiado. Pero no va a ser así lo tengo que hacer yo. Sí, decime. Si la emoción es un pensamiento sin palabras entonces podríamos tratar el sentimiento como una emoción a la cual ponemos palabras. Exacto siempre siempre porque a pesar de que vos estás callado quizás estás elucubrando algo y tu cuerpo quizás está respondiendo a eso que vos estás diciendo. ¿Sí? Y eso es un poquito otra cosa que tiene que ver con el lenguaje corporal. Por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo ella y ella en estos momentos que están así con la mano de acá ¿Sí? Esa posición es una posición muy fuerte que significa están pensando exactamente lo que yo estoy diciendo su atención está puesta como la de él su atención está puesta totalmente en mí en a ver qué está diciendo este boludo. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Y no hay posibilidad de distracción quizás digamos el hecho de cuando vos estás interactuando o no interactuando ¿Sí? Voy a poner un ejemplo burdo ¿Sí? Avísame más o menos como voy de tiempo porque Ah, maravilloso Muy atrasado Entonces Por ejemplo vos vas a un lugar a bailar a pasarla bien pasarla bueno estás bien ahí que yo yo cuando a una mujer le gustaste se te va a acercar o vos te vas a acercar a ella ¿Sí? Porque hay un pensamiento que te está diciendo que es precisamente el reptiliano que busca reproducirse ¿Sí? Este entonces él va a empujarte y va a empujar a las emociones mirá mirá la que es bonita ¿Sí? Entonces eso está en tu cabeza hasta que llegaste a hablar con ella y así o te fuiste al baño y le enviaste un whatsapp lo que quiera pero ahí te fijás como viene la mano ¿Se entiende? Pero siempre siempre un pensamiento interno genera una emoción ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos claro? Maravilloso espero que no entonces siguiendo con esto un pensamiento emoción acción un pensamiento es un sistema de neuronas asociados es aquello que nosotros formamos como hábito o termina siendo un hábito un pensamiento una emoción es un pensamiento sin palabras ¿Sí? que cuando la verbalizamos es un pensamiento con palabras ¿Sí? Este y la acción es tomar la acción de ir en busca o en pos de aquello que nosotros queremos ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Maravilloso ¿Veis? Muy para atrás Sí, otra vez tengo que cambiar el hábito Entonces este ciclo forma nuestras creencias ¿Sí? Si en algún momento un tipo les dice que el año que viene el tipo se va a morir y te apuesta que sí ¿Sí? Esto suena muy fuerte lo sé apuestenle lo que quieran que el tipo se muere si sigue pensando lo que está pensando En estos tiempos la verdad que hablar de cosas buenas y felicidad y todo eso es muy difícil porque la verdad que nos la estamos pasando bien en Sudamérica en un montón de cosas pero quiero decirles algo ni el país ni el gobierno ni nadie tiene la culpa tienen ustedes la culpa ¿Saben por qué? Porque no es lo que ustedes reciben como información lo que causa que ustedes estén como estén sino el sentido que ustedes le dan a la información que reciben ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes tienen pensamientos pesimistas van a seguir siendo pesimistas van a tener que ustedes que cambiar el chip es su responsabilidad ¿Está bien? maravilloso entonces nuestras creencias son formadas por lo que pensamos y vamos a estar donde estemos por lo que pensamos ¿Si? Bien diferencia entre mente y cerebro voy a ir un poquito más rápido porque necesito meter todo para que cierre todo ¿Si? diferencia entre mente y cerebro la mente y el cerebro no son lo mismo pero trabajan igual ¿Si? la mente es información interna y externa pero a su vez es volátil muchas veces lo que me digo a mi mismo es lo que pensé en ese momento ¿Si? o lo que me dijo alguien yo la miré a ella y digo che que bonita que estás y ella recibe la información la procesa y dice uy bueno debo ser bonita ¿Si? o debo che pará está mi novio al lado ¿Se entiende lo que digo? entonces tiene dos posibilidades de pensar y eso va a hacer que actúe ¿Si? entonces seguimos no se puede medir pero tiene el poder de modificar la materia y esto es complicado porque si yo los pongo en una tomografía por computada a ustedes no voy a poder medir sus pensamientos pero los pensamientos tienen el poder de modificar la materia si a mi me dicen que yo estoy bien yo si lo sé ¿Si? me pongo diferente mi forma de ver el mundo comienza a cambiar porque me veo bien y me hacen sentir bien por la información pero ¿qué pasa con las personas que no la están pasando bien que no están bien y que encima sus amigos no lo apoyan en nada ni su familia en nada comienzan a físicamente encorgarse modifica la materia no solamente la materia que se ve sino que el cerebro el cerebro comienza a cerrar diferentes cadenas neuronales que él creía que eran positivas y buenas para él ¿Si? se dejan de contar buenas noticias por ejemplo y eso causa que nuestro cerebro se apague ¿Si? cuando nosotros no empezamos a dar buenas noticias porque acá acá en Colombia tienen la costumbre de digo en Colombia porque es donde vivo ¿Si? no por una cuestión de diferenciar pero si me he encontrado con gente que dicen todo el tiempo no, no cuentes tus historias buenas porque se te caen ¿Si? eso no es la gente muere más de envidia que de cáncer boludo en serio ¿Si o no? ¿Si? ahora eso hace lamentablemente que nosotros comencemos a creer en eso si mantenemos ese pensamiento con lo cual si tenemos una buena noticia para contarla no la vamos a contar y eso es jodido más en una sociedad ¿Si me entienden? Bien según la calidad de pensamiento mejor calidad de vida si mis pensamientos son pesimistas en 10 años ¿Qué creen que voy a hacer? más pesimista porque estoy formando el hábito ¿Si me siguen? ¿Si? entonces mente es una cosa que es lo que pensamos y nos llega como información y ahora cerebro para el cerebro el cerebro en si es la parte física es el pedazo que tenemos acá arriba eso es la parte física es donde se aloja todo y donde queda todo ¿Si? ahora bien ahí dice para el cerebro da lo mismo un dolor físico como emocional y esto es muy lindo para explicarlo porque a mi me encanta esto porque supónganse ustedes van por la calle que se yo todo bien se encuentran con un amigo y dicen no sabés perdí el laburo no puedo trabajar más me echaron del trabajo entonces ¿Ustedes qué hacen? lo miran y dicen va boludo vos tenés capacidades dejate joder vamos 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 a otro lado vamos a charlar vamos a ver qué onda no pasa nada es lo que le dicen a su amigo no no pasa nada preste el trabajo bueno buscá vamos a buscar por otro lado algo vamos a encontrar ¿está bien? ahora ¿qué pasa si van caminando por la calle y se encuentran que su amigo se pegó un palo con la moto o sea se cayó con su moto y tiene una fractura externa de tibia y peroné y ven sangre por todos lados no lo van a tratar de la misma forma van a mirar y se van a preocupar se van a acercar uy ¿qué te pasó? pero no no tranquilo pará que te llaman la ambulancia van a tatamudear hasta hasta para explicar qué es lo que está pasando ahora en su cerebro se van a encender las mismas los mismos sectores ¿sí? que si perdieron el trabajo o tienen un dolor físico el cerebro no lo diferencia si el cerebro en cuanto a un accidente se prende esta parte esta parte y esta parte ¿sí? ante un accidente se va a prender exactamente lo mismo porque para el cerebro dolor es dolor para el cerebro no hay diferencia entre una cosa y la otra para el cerebro es dolor ¿sí? entonces ahora que se encuentren con una persona que perdió el trabajo lo van a mirar diferente porque van a pensar que esa persona la está pasando mal la está pasando bien ¿qué sí? por lo que vemos? por lo que vemos porque lo vemos como algo difícil de solucionar y está todo en el momento ¿sí? es como cuando te dicen ah, me peleé con mi novia no vas a estar triste el otro la dejaste hace dos meses dejaron hace dos meses todavía es triste sí estás triste no te lo mudes porque en el momento que te lo negaste lo encapsulaste y eso tarde o temprano va a explotar lo mismo pasa porque son emociones ¿sí no entienden? entonces la idea es que cuando tenemos ese tipo de circunstancias o situaciones entendamos que la otra persona la otra persona la está pasando mal no la está pasando bien ¿sí? tanto con un dolor físico como con un dolor digamos emocional ¿sí? ahora después de haber visto lo que estamos viendo ¿no? que al cerebro le gusta pasarla bien que al cerebro quiere estar bien que al cerebro le gusta digamos la buena onda y todo ¿dónde creen? ¿o dónde prefiere estar tu cerebro? ¿dónde creen? díganme ustedes ¿dónde creen si su cerebro le encanta pasar todo el santo tiempo? en la cama ¿cómo? en la cama gracias una buena en la cama ¿sí? ¿otra más? ¿cómo? en la comodidad ¿qué más? en la felicidad cagándose la risa ¿en qué más? ¿saben dónde prefiere estar el cerebro? en la queja en la queja en la queja quejarse todo el santo tiempo si es posible ¿saben por qué? porque el momento en que yo me quejo es responsabilidad del otro no es responsabilidad es responsabilidad del otro mi mujer suena mala conmigo mis amigos no me quieren ayer veía el desafío super humanos ¿sí? ¿sí? sí los amigos super humanos y resulta ser que uno de los protagonistas robó chocolate y se lo tiró no sé qué ¿sí? se armó todo un tema ahí porque resulta ser que los delataron todo y acusaron a uno y a ese uno no le hablan es el peor tipo del mundo no, vos no sabés este tipo hay que echarlo de Colombia o sea todo así ahora ninguno ninguno del equipo que estaba ahí que acusaba a este individuo se hizo cargo y dijo pará nosotros robamos sino que dijeron este nos delató por lo cual nosotros recibimos consecuencias pues culpa de él pero los que robaron fueron ellos ¿está bien? nos hicieron cargo y a nosotros nos pasa mucho lamentablemente nos pasa mucho no nos hacemos cargo de lo que nos pasa con lo cual vivimos como vivimos quejamos que feo ¿no? sí es horrible darse cuenta de esas cosas pero lo hacemos ¿sí? los que me conocen saben que yo me quejo y mucho ¿sí? soy coach ontológico pero no soy perfecto ¿está bien? claro yo la otra vez fui al dentista y yo tengo pavor al dentista yo tengo pavor tengo que ir dos horas antes pensar yo no va a estar bueno va a estar fantástico y la otra vez mi dentista me dice pero oiga hombre usted es un coach ¿y? ¿qué me diferencia a un hombre? nada soy un cobarde punto ¿se entiende? pero eso es lo que hago yo en mi cerebro me quejo de ir al dentista pero bueno entonces entonces ¿dónde prefiere? entonces cuando ustedes vean a una persona que se queja mucho ya saben dónde están parados o si ustedes ven que se están quejando muchos ya saben dónde están parados ¿listo? bien aseguro al cerebro le gusta lo nuevo pero no los cambios no le gusta cambiar si el cerebro te puede mantener en donde estás vas a estar ahí y no y no va a haber forma ya lo vimos con el tema del cruce de brazos olvídense ¿sí? les va a causar siempre se va a autoboycotear ¿sí? siempre en algún momento los va a autoboycotear ¿sí? entonces ¿por qué? porque el cerebro entiende que cambiar es arriesgarse gasto de energía y a él solamente le interesan dos cosas gratificación y sobrevivir otra cosa no le interesa olvídense su cerebro los puede proteger los puede tirar abajo eso va a depender de la calidad de pensamiento que usted esté ¿sí? pregunto ¿les está sirviendo lo que estoy diciendo? ¿sí o no? sí yo veo muy callado ¿sí? les está sirviendo van entendiendo van cayendo la ficha ¿se van dando cuenta de dónde están parados o dónde estaban parados hasta ahora? ahora esta es la respuesta que tienen que darse a partir de ahora ¿sí? que es la respuesta más corta en neurociencia y esa es la respuesta que se tiene que dar hasta ahora ¿por qué? porque tienen la posibilidad de cambio ¿sí? tienen la posibilidad de cambio ahora lo que vamos a ver es un pequeño video que dura 4 minutos ¿cómo estoy de tiempo? ¿estoy mal o más o menos? 20 ¿sí? este video dura 4 minutos quiero que lo lean y presten atención y los que se animen después me digan si les pareció bueno o no les pareció bueno o qué vieron o qué les llegó ¿listo? las sienes totales me no 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 de sus sueños y de su vida uno tiene que hacer eso tiene que vestirse de día en día, olvídense del futuro olvídense del pasado vivan el día piensen y concéntrense en lo que están haciendo ahora y van a ver que hay muchas cosas que cambian todo el santo tiempo entonces, pensamiento, mundo mental sentimiento, mundo emocional comportamiento, mundo material resultados recuerden, si son pesimistas resultados pesimistas porque la cadena no se detiene si son optimistas pensamientos optimistas ¿está bien? entonces estaría para hoy estaría para hoy escuchar buena música, la que quiera no importa cuál dar las gracias dar las gracias es vital ¿sí? dar las gracias es vital ¿cuántos de ustedes saludan al tipo que vigila en los centros comerciales? tantitas ¿sí? ¿cuántos lo hacen? muy pocos ¿sí? y sin embargo es gente ¿ustedes saben que la gente que limpia los lugares nos odia con locura? ¿saben por qué? porque nosotros no le haríamos eso a nuestra mamá cuando ella está pasando el trapero primero porque mi mamá me partiría el trapero a la espalda segundo porque yo tengo emociones y sentimientos para con ella ¿está bien? pero cuando yo voy caminando por un centro comercial muy dorondo como dicen acá todos voy charlando con alguien todo contento pasan con el trapero yo ¿qué hace señora? y sigo caminando ¿sí o no? por ahí lo que estoy diciendo es violento nunca lo hago pero pero sí pasa ¿sí? sí pasa entonces prestar atención a lo que nos pasa alrededor también es bueno ¿sí? sí de alguna forma en el momento en el que él estaba mencionando que este momento le hace caso de alguna forma como a lo que ve a las razones que ella le hace porque está haciendo caso a un pensamiento pues a una emoción en ese momento porque como lo expresaste vos es un pensamiento en la conexión de la neurona lo que quiere decir que está siendo un caso más así que a lo que esa persona le pueda traer como un nuevo esquema de pensamiento ¿cómo hacer entonces cuando ya tenemos esa configuración interna tan unida a las situaciones y a las emociones ya estructuradas en un pensamiento lo que decía ya una emoción es un pensamiento sin palabras lo que pasa es que tiene que ver con lo que creemos por eso para cambiar esa asociación esos pensamientos en la era de una emoción lo primero lo primero que te diría es primero que busques ayuda claro pero es real ¿saben por qué digo que busquen ayuda? porque uno cuestiona su propia mente ¿sí? y uno se engaña ¿cuántas mujeres conocen que son golpeadas por su marido y dicen no es que bueno estaba borracho ¿sí? la emoción que sentís por él lo justificás a través de la razón y ahí estás al horno con papitas pavitas cuando la mujer se pelea con una con el novio ¿sí? no va a buscar a aquella que le dijo che pero ¿y vos qué estás haciendo? vos lo engañaste vos también hiciste esto vos también hiciste lo otro para que él tomara la decisión que toma no va a buscar a aquella que le diga sí yo te dije que sentí para un perro ¿sí o no? por eso te digo lo primero es pedir ayuda con alguien que realmente vos sabés que te va a dar ayuda y lo segundo es no mentirte en el momento que vos mentiste disfrazaste la emoción por eso la idea es de ser responsable con lo que uno piensa ¿sí? por eso te decía si yo veo a mi mujer con otro tipo en la cama es hora de partir y de ahí verás qué hacés vos con tu cabeza ¿por qué? porque uno tiende o lo que hace en su cabeza es negociar con aquellas cosas que ¿por qué me dejaste? si hoy me escuchaste si estábamos bien ¿cuándo? te vengo diciendo hace dos años que estamos mal entonces uno muchas veces escucha lo que quiere ¿sí? y no lo que está pasando realmente y ahí es donde juega ese papel de agarrar y mirar a ver dónde estamos parados ¿está bien? no sé si contesté tu pregunta pero es mi mirada acerca del tema ¿sí? después lo podemos charlar todo lo que vos quieras pero creo que tiene que ver con eso ¿sí? porque vos fíjate que todo arranca desde un pensamiento desde lo que vos tenés en la cabeza y ahí vos lo vas transformando hay personas que les gusta el sufrimiento les encanta el sufrimiento porque perdón uno muchas veces se enamora de una sonrisa y también se enamora de un dolor ¿sí? uno también se enamora de un dolor porque fue lo que le faltó cuando era niño entonces esa carencia hace que la busques en otra persona que casualmente actúa como actuaron en aquello que te faltó cuando era niño y eso es jodido y complicado pero cuando vos te das cuenta o te haces la pregunta de por qué me metí en esto en este baile es ahí donde vos podés salir de ese lugar no antes hasta que vos no te hasta que no se hagan la pregunta hasta que en el pensamiento no entre ustedes van a seguir en las mismas yo voy a decir en las mismas digo ustedes por decir nosotros si hago una inclusión ahí ¿sí? ¿está bien? no y es jodido más en cuanto a las relaciones porque al amor lo disfrazamos del nombre que queremos amor es amor punto nosotros le ponemos el nombre que queremos no yo odio a las mujeres porque son todas iguales las mujeres dicen lo mismo de los hombres y disfrazan el amor de una forma no escuchame no es que se enamora pierde mierda a mi me encanta estar enamorado a mi me fascina estar enamorado ¿por qué? porque es el mejor estado no hay mejor estado que el de enamoramiento pero como nos hemos disfrazado de que el que el que se enamora pierde entonces perdés ¿por qué? porque es lo que crees por lo cual ahí tenés el resultado puede que sí o que no para mí para mi vida ¿está bien? sino que cuando tú dices que le ponemos el nombre que queremos hay que admitir que también le podemos llamar felicidad sin que necesariamente esa felicidad sea amor como en el caso de Blas te lo recomiendo las narraciones de estándar y como el caso de muchas realidades que es amor bueno entonces para cerrar tareas para hoy escuchar buena música dar las gracias reírse a carcajadas de cualquier cosa dar un buen bello si van a dar a besar besen bien si no no besen nada de hecho claro y regalar un abrazo ¿sí? eso hay que repetirlo todo el tiempo porque eso hace que nuestras emociones crezcan ¿saben por qué las viejitas del catolicismo hace muchos decían por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y se sentían mejor? ¿alguna vez se lo preguntaron? es porque acá nosotros tenemos un músculo que llega matimo y cuando vos respirás y haces uno dos tres hasta diez ¿sí? el el músculo comienza a moverse y a segregar una sustancia que hace que te sientas mejor entonces yo a veces hago esto y me golpeo y digo me estoy golpeando el autoestimo pero es una parte del cuerpo ¿dónde? que está justo acá ¿sí? entonces ahí por mi culpa pero se sentían mejor porque estimulaban sin querer y sin saberlo algo que está acá ¿sí? hay un montón de cosas para ver pero no puedo entonces tienen que repetirlo muchas veces ¿sí? muchas gracias y espero que les haya gustado preguntas o comentarios ahí rápidamente ¿tienen vía libre? no súper bien como siempre para despedir entonces invitarlos a lo que hay la próxima semana no sabemos dónde porque Tinto Tintero lo cerraron pero puede que sea Tinto Tintero porque así están las cosas el día martes 11 la cultura del Sound System viaje sonoro por el mundo viene Luis Fernando Buitrago de Invasión el festival que hay esa misma semana y Camilo Mojica de Don Alirio desde Cartagena allí tenemos a Cuca que hace parte de Invasión y tiene programación si a alguien le interesa el día jueves 13 la rara de la felicidad mitos y realidades de la felicidad es Paula Jiménez la fundadora del laboratorio de la felicidad entonces también invitados ya estaremos comunicando por redes donde lo otro es que si lo doy porque quiero el aporte voluntario si a alguien no le llegó el tarrito del aporte o las calcomanías también aquí están y por último o penúltimo lo doy porque quiero los afiches que pegamos por ahí en los lugares yo siempre los he recogido y sacamos estas libreticas con papel reciclado de todos los afiches y las estamos vendiendo ahí también solo como parche pues porque no sabíamos que hacer como los afiches entonces también como financiar el proyecto si alguien las quiere ver están por acá valen dos mil pesos son chiquiticas pero como digo todo es de papel reciclado parte de los afiches de hoy porque quiero parte reciclada de la litografía que las armó y las cortó por último pues la pascasia hoy el evento se les cayó porque se lesionó una mano el que iba a tocar pero invitados mañana está el son de la nubia con salsa en vivo acá y salsa creo que también el sábado invitados y bueno disfruten de la noche de la pascasia muchas gracias a vos otro aplauso para Juan feliz noche